Qué placer tener a Marcos Novaro. Amigo, ¿cómo va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, es que la pregunta política que, por supuesto, nos da vueltas en la cabeza a todos, tiene que ver con, por un lado, entendemos que los países en crisis en determinados momentos necesitan hacer un ajuste y, por supuesto, bueno, en definitiva, uno hace ese esfuerzo en vista a que quizás, posiblemente, se pueda salir adelante, como ha ocurrido en otros lugares del mundo. Pero en esta política en la que vivimos, Marcos, por ejemplo, lo que ha pasado en el Congreso, los radicales que han votado, como han votado, que se han apartado de su bloque, ¿lo han hecho porque entienden esto? ¿O porque la lucha del presidente contra la casta no es tal y que, evidentemente, necesita la casta permanentemente para poder sacar adelante determinadas leyes? Bueno, a ver, ya entiendo la pregunta. Lo que pasa es que me parece que tenemos una historia muy larga de fragmentación de los partidos, ¿no? que venimos arrastrando, por lo menos desde el 2001, digamos, que los partidos se dividieron, se fragmentó el radicalismo, se fragmentó el peronismo, y después los Kirchner gobernaron fragmentándolos aún más, digamos, porque no es que recompusieron al PJ, digamos, sino que lo dividieron todavía más, y después tuvimos una etapa de coaliciones donde parecía que eso podía remediarse con alianzas, con acuerdos entre facciones o pedazos de partidos, digamos. Y la verdad es que eso no funcionó muy bien, ¿no? La gente terminó muy decepcionada con los gobiernos que se basaron en ese tipo de acuerdos, ¿no? Lo de Macri, después Alberto Fernández aún peor. Entonces, ahora me parece que la fórmula Milley es una fórmula, digamos, de gobierno sin coalición, y repitiendo un poco la experiencia de Kirchner, pero sin los recursos de Kirchner, digamos, ¿no? O sea, él gobierna de un modo bastante parecido a cómo gobernaba Kirchner, digo, Néstor, ¿no? El primer gobierno de Néstor, donde concentró el poder en la presidencia, gobernó con ley de emergencia, a través de decretos, y sin presupuesto, digamos, ¿no? Esa es la fórmula, mi ley es calcada, digamos. Entonces, divide los partidos, porque el tipo finalmente es el único... Hay ajustes, pero el único que tiene algo de plata para repartir es la presidencia, digamos, ¿no? Todos los demás están jorobados, digamos, cuando tienen que ir a negociar con el presidente. Y entonces es lógico, digamos, los diputados o los senadores radicales, igual que hace lo mismo parte del PRO, y lo mismo le pasa a los federales, y lo mismo le pasa a Jaldo y a Jalil en el peronismo. Bueno, si mi ley les ofrece algo, van y votan con él, digamos, ¿no? O sea, no... Porque ¿cuál es la alternativa? Quedarse con Lustó y con Facundo Manes, que lo más probable es que en las elecciones del año que viene a las listas que pueda armar Lustó y Manes le van a ir muy mal, ¿no? Entonces, ¿para qué los diputados o los gobernadores radicales se van a quedar atrás de Lustó? Dicen, no, arreglemos nosotros, por nuestra cuenta. Entonces, ¿qué importa al partido? El partido no le importa. El partido radical no le importa a mucha gente. Y en el PRO pasa un poco lo mismo, digamos. Macri sigue siendo una figura fuerte, pero la verdad es que ayer yo escuchaba a Ritondo, lo retaba a De Loredo porque su bloque se había dividido. Y los del PRO, ¿cómo votaron? O sea, votaron en el Senado, votaron a favor de la ley. Después, ellos apoyaban el veto que sus propios senadores, de la ley que habían votado sus propios senadores. ¿Cómo Ritondo se va a estar burlando de De Loredo? Si son uno peor que el otro, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, los radicales que se fueron, ¿entran directamente entonces a las fuerzas del cielo de aquí en adelante o no? No, no, no creo. Es como difícil de entender. Es muy difícil de entender y yo creo que es muy difícil de predecir lo que van a hacer, porque lo más probable es que no. Lo más probable es que queden flotando ahí, en esa zona gris, donde hacen acuerdos caso por caso, digamos, si hay un poco de plata para la obra pública, si hay algún tipo de concesión para la provincia en materia de presupuesto o de toma de deuda, cualquiera de las cosas que maneja el Gobierno Nacional de forma bastante discrecional. Insisto, es muy parecido a la época de Néstor. Yo creo que esos diputados y senadores van a estar esperando, van a estar dispuestos a arreglar. Pero tampoco es que Milley los convoca a ser parte de una nueva coalición, ¿no? Tal vez alguno termine como Bullrich y Petri, digamos, que sean sumados. Pero yo creo que los gobernadores radicales tampoco tienen expectativas de que esto dure demasiado. No van a romper abiertamente con su partido. Y finalmente, cuando tengan que enfrentar la elección nacional, lo más probable es que desdoblen sus comicios, digamos, ¿no? En las provincias van a tratar de mantener alianzas distritales que les permitan ganar y hacer las elecciones en una fecha diferente que la elección nacional, donde probablemente en muchos de esos distritos tal vez gane Milley. Si las cosas siguen como hasta ahora, digamos, ¿no? Corrientes, o propia Santa Fe, o Mendoza. Lo más probable es que a nivel nacional ellos no tengan nada con qué competirle a Milley. Pero a nivel distrital pueden ganar. Entonces, bueno, van a tratar de... Si tienen elecciones de legisladores, van a desdoblar. Y entonces, no, ninguno de ellos le interesa irse con Petri, digamos, ¿no? O sea, pero tampoco se van a pelear con... Y si Petri los convoca para negociar algo, bueno, ahí van a estar, digamos. Marcos Novaro, ¿cómo te va, Raúl? Lo vas que de este lado. ¿Qué tal? Muy bien. Vos sabés que te escuchaba... Y tengo miedo de hacerte una pregunta que debería haberme hecho hace 45 años, posiblemente. Así que te pido mis disculpas. Pero digo, hablabas claramente lo que representa la política de la fragmentación que alternativamente le fue dando lugar a la política de la coalición, si se quiere, ¿no? Nombrabas las últimas dos, pero bueno, podemos nombrar varias desde la alianza para acá. Claramente hoy empiezo... Hoy nació, si se quiere, a nuestra altura de nuestra vida, nació algo que estamos reconociendo o empezando a conocer y a descubrir que es la política de la outsider, si se quiere, ¿no? Que tal vez termina condicionando la política y termine utilizando lo que denosta, ¿no? Porque ayer la casta le hizo falta. Digo, en un momento dijiste, ¿qué importa al partido? Y yo me quedé pensando, tendremos que acostumbrarnos a que no importe la ideología a algo que era fundacional de la política. Digo, es... Por lo menos a mí me cuesta que no vayan con Lustó o Manes porque tal vez pierdan. Dando un ejemplo, ¿no? Porque esto ha pasado y seguirá pasando. Pero digo, me cuesta entender una política donde la ideología se deseche o se cambie como uno se cambie de camiseta, ¿no? Sí, es cierto. También es... Lo opuesto también es un poco complicado, ¿no? Cuando la ideología manda todo, viste que se forman bloques muy cerrados. Sí, 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 también es verdad. Y lo que pasa, por ejemplo, en la política norteamericana hoy. Eso iba, eso iba, es verdad. Hay fanáticos... Demasiado. Y ahí vos tenés una polarización peor que la que hay en Argentina. Sí, sí, son bloques muy cerrados, es verdad. Y eso pasa en muchos países europeos que tenían partidos moderados. Claro, pero es que uno sabe qué vota. Digo, cuando uno vota al socialismo en España sabe qué vota, ¿no? Vos te vas guiando más allá del apellido. Está claramente que es un poquito más cerrado, terminarán Estados Unidos votando a Trump y que tiene una cosa más abierta o más mirando hacia las costas, por decirlo rápidamente. Votaría hasta al demócrata, más allá de que comprendo y es cierto lo que decís que son cerrados. Pero digo, insisto, insisto, creo que esta es una pregunta que debería haberme hecho hace 45 años, tal vez. Por eso te pido disculpas, pero me sigo... No, 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 pero es una buena pregunta que me parece que probablemente en la Argentina de hoy sea oportuno planteársela, digamos, ¿no? O sea, si la ideología la representa gente como mi ley, uno a veces prefiere a los oportunistas, digamos, ¿no? Ahora, la ideología no necesariamente es eso. La ideología era también, no sé yo, Alfonsín y su fe en ciertos derechos o la idea socialdemócrata del radicalismo. Y eso era una buena guía para decir, bueno, este tipo quiere hacer un partido con esta orientación. Después puede tener suerte o no, pero... Y estaba claro que de la Rúa estaban en el otro lado, si querés. Y los votantes podían saber que estaban votando. A veces ahora no pasa eso porque vos, qué sé yo, vos votás a un tipo como, qué sé yo, a muchos gobernadores peronistas, digamos, que son kirchneristas, pero en sus distritos son señores feudales y entre derechas. Sí, 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 absolutamente. ¿Cuál es la ideología de esos tipos? ¿Son de peronismo de izquierda o son peronistas? Pero Infran, pongamos un ejemplo muy evidente. Infran es un señor feudal, pero un tipo del peronismo de izquierda. Supuestamente es el gobernado más leal al kirchnerista. Que fue menemiste, que fue kirchneriste, que fue lo que vos quieras. Ese tipo realmente vos no sabés a quién estás votando. Porque es un tipo, es el hombre de las mil caras, digamos, ¿no? Es lo que le conviene en cada momento. Yo creo que sí, es un gran problema el oportunismo combinado muchas veces con excusas ideológicas, ¿no? Y a los libertarios tal vez les termine pasando lo mismo. Porque muchos de los que están juntando, lo vimos ya en las elecciones del año pasado, tenían un montón de candidatos que eran masistas. Y que siguen siendo tipos que están con los libertarios. Guillermo, a mí me parece, Franco es un tipo que me parece que le hace bien al gobierno. Pero ¿cuál es la ideología de Franco? Yo creo que ninguna. Es un tipo que fue siolista. Ahora está ahí con Milley, que también fue siolista en su momento. Y vos no sabés hasta qué punto esa ideología es realmente duradera, ¿no? A veces muchos de estos tipos actúan fanatismo, ¿no? Y la verdad que en el fondo manipulan esas apelaciones ideológicas según su conveniencia. Y la verdad que la política se vuelve muy opaca, ¿no? Porque los representantes, bueno, pueden ser tránsfugas que van de un partido a otro porque sus jefes hacen lo mismo. Sí, sí, sí. Sinamente sus jefes, qué sé yo, ¿por qué en Fran se va a tomar en serio la ideología? Si yo, yo creo que Néstor, por lo menos, Cristina tal vez sí, pero Néstor jamás se tomó en serio la ideología. Aparte, viste que todo ocurre en un lapso muy pequeño. Porque uno puede poner como ejemplo a Patricia Bullrich, pero bueno, esto sucedió en 40 años. Pasó de ser pseudo montonera a la piba y terminó ahora. Pero digo, pasaron 40 años, pudo haber, puede uno entender un desarrollo, qué sé yo, puede. Pero lo demás ocurre en 10 minutos. Sí, en el caso de Bullrich, yo creo que, viste que se le acusa a Bullrich de ser una saltimbanqui que ha estado en todos los partidos. Pero Bullrich, si uno la sigue, dice, yo creo que ha ido en un curso bastante coherente hacia la derecha. Sí, sí, coincido. Es una idea que evolucionó del peronismo de izquierda hacia la derecha liberal con bastante coherencia. Más allá de que es cierto que ha saltado de un partido a otro. Sí, pero también se ha tomado un tiempo para hacerlo, digamos, no hubo demasiada oportunidad. A mí eso no me parece tan mal. Me parece que es más grave lo otro que de un día para el otro. ¿Cómo vislumbrás, Marcos, lo que pueda llegar a pasar el domingo, porque ahí al presidente le toca la oreja, si querés, a la casta, los hace laburar un domingo a la noche, los va a juntar a todos, no en una asamblea legislativa, sino en una suerte de encuentro para presentar el presupuesto. ¿Qué puede llegar a pasar? Mirá, me parece que es de las expresiones de esta nueva faceta del gobierno en su relación con el Congreso donde tratan de ser más amigables y tomémoslo en principio como algo bueno. O sea, en principio, es mejor esto que lo que hicieron en el comienzo del gobierno, que fue tratar de patotear al Congreso, que no le funcionó. Y después de aprobar la ley bases, la segunda fórmula que tampoco le funcionó fue ignorar al Congreso. Si vos no tenés ninguna agenda legislativa, bueno, los diputados y senadores algo van a hacer. Se van a poner a laburar con la agenda de la oposición. ¿Qué es lo que pasó? Con los jubilados, con el presupuesto universitario, bueno, con todo lo que en el último mes y medio los oficiales se desayunaron que el Congreso podía coordinar todos en contra de ellos. Ahora están tratando de intentar una agenda legislativa propia con un involucramiento más activo del presidente, sin mediadores que fallan, porque los mediadores hasta ahora han fallado, ¿no? Incluso Guillermo Franco no puede hacer todo. Entonces vos lo pones del jefe de gabinete, coordinar ministros y a negociar la agenda legislativa y al tipo se le pasan los tiros de puro interno. Se le pasan entre las piernas, claro, obvio, pero no es Superman. No puede ser el único que hace política de este gobierno de Guillermo Franco. Es una locura. Entonces, yo creo que está bien que el presidente se involucre, vamos a ver cómo le va y cómo trata a los aliados y a los que tiene que seducir. Porque él, digamos, una cosa es formar un núcleo duro de 87, como son los tipos que juntó el otro día, que son los firmes que lo van a defender. Esos lo defienden del juicio político y de las leyes que conspiran contra el superávit fiscal. Con eso le alcanza para bloquear a los demás. Pero para aprobar el presupuesto vos necesitas 70 tipos más o por lo menos 60 tipos más. Bueno, ¿de dónde vas a sacar esos 60 tipos más? Yo creo que el domingo vamos a ver cómo los va a querer, cómo va a intentar seducirlos o convencerlos o comprarlos, digamos, ofrecerles algo para negociar. Decir, bueno, siéntense, vamos a ver el presupuesto como... Algunos marcos plantean esa visión clara de seducción hacia el Congreso en pos de las próximas cosas que tenga que hacer el gobierno y otros plantean también que es posible que sea un jueguito para la tribuna y para que aquellos votantes de Millet vean cómo trata la casta, ¿no? Ahí veremos qué sucede, ¿no? Bueno, sí, un poquito de palazo siempre Millet te va a dar porque él no puede evitarlo y es, como vos decís, atiende a su público, digamos, ¿no? El público quiere que él maltrate a los demás. Claro. Que él sea el castigador, digamos, ¿no? Es este... el que hace justicia por mano propia, que... Ese es el tipo de personaje que a muchos votantes les gusta y lamentablemente Millet también le encanta, personalmente le encanta hacer eso, digamos, ¿no? Es un maltratador bastante autoritario. Entonces, algo de eso vamos a ver. Yo creo que si no lo dosifica y no intenta seducir es que lo del domingo probablemente termine mal, ¿no? Los demás le van a contestar Flaco, te faltan 60 votos, vení a buscarlos. O sea, el juego está bien, muy claro. Las leyes las va a poder sacar pero va a tener que entregar a cambio no solamente reconocimientos sino también recursos, ¿no? Y que las provincias y los legisladores con todo derecho van a reclamar y dame a obra pública, digamos, es razonable. Finalmente, así funciona el sistema federal en todos lados. Marcos, como siempre, qué placer tenerte, gracias por esta charla. Un gusto, che, que sigan bien, buenos días a todos. Gracias, el gran Marcos Novaro, sociólogo, filósofo, politólogo, uno de los grandes pensadores de la Argentina de estos tiempos.